Considerado líder moral de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López señala coincidir con el discurso que emitió Coetemoc Cárdenas al momento de recibir el doctorado honoris causa en la Casa de Estudios. Refiere que el proyecto de las 100 universidades debería de modificarse y más bien destinar esa cantidad de dinero a robustecer las universidades ya existentes. Ha hablado de crear muchas más universidades para que todos los jóvenes tengan acceso, puedan tener acceso a la educación superior, creo, como lo expresó en su intervención el ingeniero Coetemoc Cárdenas, que la mejor ruta es fortalecer a las universidades públicas para que crezcan, crear otras universidades públicas también para que haya más opciones y fijarnos metas de cobertura como lo tienen los países más desarrollados. También expuso que lo necesario es también auditar algunas casas de estudio que han incurrido en situaciones anómalas como las señaladas en el reportaje de la estafa maestra. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.